¿Qué tal, amigos? Hello, hello, mi gente. No, no, espérate que lo cuadremos otra vez. Entonces, ¿qué amuleta te parece? De una vez, go. Go. Amigos. Hello, hello, mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha ido? ¿Todo bien? Oye, acabamos de hacer un video. Pero si no lo han visto, vayan ya, que es un video. Muchos se van a reír, se van a asustar. Sustos que dan gusto. Les va a gustar que yo les va a gustar porque a ustedes son así. Los conocemos, ya los conocemos. ¿Cuál? No, el último. No les digo más. A mí el último me encantó. El último me fascinó. Ese, vayan, vayan y lo miran. Qué garra. Es un video de sustos mexicanos, de bromas mexicanas. Es una conjugación de todo eso. Es una bomba de video. Ahí está, literalmente, el último me fascinó. Vayan y lo miran. Y, ¿a ti cuál te encantó? Yo creo que también el último. Uy, no, es el último. Es todo muy bueno. O el de la vaca. Hay una, uf, uf, ocho. Vayan y lo miran. Bueno, amigos. Florecita. Hay otra cosa importante que nos vio muy espectacular. Hace unos meses hicimos un video que le ha ido muy bien en el canal de los mexicanos. Cómo bailan los mexicanos, que sí son los mejores de Latinoamérica. Realmente es un video muy bonito. Y aquí les dejamos recomendado. Pero ahora traemos la misma versión, pero de los años 90. Cómo bailaban los mexicanos en los años 90. Vamos a recordar. O sea, ¿usted se quiere sentir viejo con este video? Venga con nosotros. Eres de esa generación. Eres de la generación que bailaba en los 90. Bailabas eso en los 90. Venga, macarada. Eras de los que, o también podías ser de los niños afortunados que iban con los papás a bailar y uno se dormía en la silla y lo bajaban a dormir en el cuarto de los primos. Si tienes más de 30 años, déjanos tu like. Déjanos tu like. Y vamos a darle. Y si eras ese papá que dejaba a los niños bailando en el cuarto, amigo, déjeme decirle que usted es positivo para ser viejo. Así que hagámosle. Sí, hagámosle, pues. Entonces, vamos a darle una. Recordemos los 90. Así bailando mexicanos en los 90. Go. Ahí está el niño. 8.57 pm, julio 3 del 93. Oja. Esto fue grabado con cámara de H. Sí, claro. Vieron las rumbas. Las rumbas pegonas. Rumbas fuertes. Yo les voy a decir una cosa. Ya las rumbas como eran antes, ya no, ya no. Ya no existen. Es que eran muy buenas. Mira, mira cómo bailaban de chido. De bacano. Ya ve, mira. No, hoy en día ya no es así, es que antes, mi madre. Hoy en día es perreo, perreo intenso. Vea estos. Esto era los 90. Eso parece una discoteca, ¿sabes? Sí. Aunque esto ya puede ser como la quebradita, ¿sabes? Es el último que íbamos. Sí, parecía como el quebradita. Mira este man. Y este man que está bailando ahí. No tengo idea. Uy, eso es como una plaza de toros, pero eso está en... 1995. El 2 de febrero, el 26 de febrero del 95. A las 4.37 de la tarde. Y este man con el sombrero. Y dele con el sombrero, Juan Mare. Ay, mira, ahí hacia abajo, mira hacia abajo. Oye, pero este, si ese como lo hacen con el sombrero aquí, tra, 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 tra. Ay, pero yo les digo una cosa. Oye, hoy en día se van con gorras de esas así largas, inmundas. Perdón, pero esas gorras no me gustan. Las gorras tienen que ser en cocaditas. Así, así, mi no. Pero yo sí les digo que eso sí trae años, o sea, esos recuerdos de añorazos del pasado. Sí, está bonito, está bonito. Qué bonito recordar. Déjenos los likes, amigos, porque está re chido. Ya no es como antes, de verdad, que antes sí eran muy chéreos las fiestas. ¿Vemos otro? Otro. Hagámosle con otro. ¿Quién se acuerda de los carretes en la casa de los años 90? Los carretes. Uy, mira eso. Uy, qué madre, pero estos están re prendidos ahí. Eh, eh. Y esto fue filmado con esas cámaras que te acaban aquí. No me acuerdo que son las caseras, pero que eran aquí grandes, ¿no? Obvio, porque le metían uno al casete de DH. Claro, son los 90. Y eran con casete de DH. Yo no lo vi. Me lo contaron. ¿Qué? Que así hacían, así filmaban antes. La de los casetes de... Yo no lo vi. Mi papá no tuvo una de esas. Es que en los 90 nosotros estábamos todavía bebés, literal. Sí, yo podría estar de... ¿Cuatro añitos? Pues depende. Depende de quién es el 90. Pero si hablamos de los 90, sí, claro. Sí, pero estaban los primeros añitos. Exacto. Eso parece el sótano, ¿sabes? Parece un sótano de una casa, sí, un garaje. Parece un garaje más bien. Sí, sí, porque es complicado. Ustedes tienen sótano. Eso es como de los cuentos de... Cuenta la leyenda que existía en sótanos. Están muy cariñosos ahí, compadre. Esos tres años, pues esos dos que están ahí. Compadre. Están muy cariñosos ahí, en una esquina. Sí, sí, están muy compadre. Sí, sí, están ahí raros. Uy. Pero estas fiestas, las fiestas como, digamoslo... En su momento de electrónica. ¿Y de jóvenes? De jóvenes y de electrónica. ¿Saben qué? Sí, jóvenes o adultos, jóvenes o jóvenes. Porque tampoco son pelados. No son pelados, pero siento que es como que cuando los papás se iban de vacaciones y le decían a uno, cuide la casa, mija, y uno se iba para huevo y yo se la cuido. Y ahí el casete tuvo fallas. Además, el casete, sí. La cinta. Vealos. Ahí, ahí, ahí. Uy, ahí están. Ese sí nos está compadreando, ese sí está haciendo la labor como es. Bien. Y ya como que iba para allá, ¿no la viste? Ahí ya iba. Ya la llevaba para el cuarto. No, perdió tiempo. Y de ahí nació un mexicano. De ahí llega algún niño que nació de esa fiesta. Alce la mano, ¿quién se acuerda que fue concebido en ese? Pero ¿saben qué? ¿Vosotros ya estás tan bueno? Otro, otra parte. Está buenísimo. Está bueno, ¿no? Buenísimo. Déjenos el like. Qué bacano. Porque está muy bacano, sí, de verdad. Está muy bacano. Sí. Me gusta ver estos bailes y ver la gente. Recordar es vivir. Hace 30 años atrás. 30 años. ¿No han pasado? ¿Ha pasado agua? Así nos divertíamos en los 90. Esa es una fiesta de matrimonio, ¿no? Eso tiene que ser. Debe ser matrimonio. Porque todas están vestidas igual. Puede ser matrimonio, graduación. ¿Para todas vestidas de blanco? Cuando seas grande. No, porque se ven, se ven las viejas, las muchachas se ven. No sé. Esta me entra en duda porque pues. Vuela, vuela. Uy, vuela, vuela. Y esa canción es. La abuela. ¿Esa canción de quién es? Con tu imaginación. ¿De quién es la canción, vuela, vuela? Vuela, vuela, me la abuela. Uy, miren. Uy, banda en vivo y toda esa ahí. Eso tienes pinta de grado, ¿sabes? Me la abuela. Así nos divertíamos. O fiesta de prom de colegio. Exacto, puede ser puro prom. Es que. Pero está muy elegante. Amor, no. Para el prom se va elegante. Y en ese tiempo. Sí, pero no el corbatín. Bueno, Puerto México es un corbatín. No hay una novia. O sea, si tú te das cuenta, pronto esa era la. El outfit de ese momento. Todos con corbatín. Sí, ya, ya. Los niños de corbatín. Oye, amigos, explíquenos. Además porque todas son jovencitas. Sí, pero puede ser como de... Yo creo que es un prun. Bueno, no sé. Me tienen confundido, pero no importa. Famos de mirando. Es como bailaban. Como la pasaban de desabrosa. Acá no. Gloria. Igual se ven jóvenes. Sí, pueden ser. No se ven señoras. Los malditos no tienen barba. Exacto. ¿Qué? Bikini a lunares amarillo. Sí, ¿así hicimos el contenido? Sí, no, me la sé. Pero mira la diferencia de música de antes de... La música como bailaban. Hoy en día es... No, hoy en día el man es así y la niña es de todos. Sí, literal. Estoy agotado. Esa canción no la conozco. Esa ni la anterior. Sí, ustedes tienen una criatura de chinitos. Sí, eso es como un programa de un colegio. Eso es un programa. ¿Qué habrá pasado de nuestros promos? ¿Será que alguien grabó esa vaina y por ahí hay un video donde... Donde por ahí uno estaba vuelto y... Porque yo en 11 era una boleta. ¿Qué pensarán las personas de este video? O sea, los que estuvieron allá, ¿qué pensarán de ver si así? No, yo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué tal uno ver si... Uy, miércoles, aquí yo parezco yo... Eso es una vaina fuerte. Pero yo, ¿yo por qué estaba haciendo eso en ese tiempo y nadie me detuvo? ¿Por qué me peinaba así? Jimmy sigue sufriendo con ese tema. Amigos, yo peinaba como una mejor hecha. A ver si ni hablemos de eso. Ustedes no quieren ver ni siquiera fotos mías porque yo me ponía aquí un collar. Parecía perro. Mamá me decía, no se ponga ese y yo me los ponía acá. Hoy en día veo zapato y digo, mamá, ¿usted por qué me hizo ese daño? Mamá le dijo que no. Usted sí hizo ningún daño. Mamá me decía, a usted se le dijo, no se los ponga y se ponía furiosa. Y el collarcito tiene que ir del color de las moñas. ¡Qué arreo! Bueno, mis amigos, espero que con estas confidencias personales... ¡Ay, no! Les dejen un like. Pueden seguirnos en Twitter, en nuestras redes sociales que aparecen. Vayan, síganos, por favor, se les quiere mucho. Porque todos la embarramos cuando estábamos jóvenes. Y vamos a darle con toda en esas redes. Sí, sí, de chiquitos todos. Sí, todo. En algún momento tuvimos nuestro lado bolerosco. Todos éramos una manada de bolitas. Nuestro lado negro, guiso. Pero bueno, ahí estamos. Aquí estamos. Yo también fui guiso. Bueno, amigos, se les quiere un montón. Estamos hablando. Chicos, se les quiere. Estamos hablando para el próximo video. Chao. Chao.